Qué onda mis pequeños cochinitos Hoy vamos a jugar Champion legions Es un MOBA Nuevo se puede decir Que tiene como una semana Semana y cacho que Que lo sacaron para latinoamérica porque En febrero más o menos fue su beta Duró muy poco igual Y después Terminaron, salieron de beta Y Este, ¿cómo se llama? Yo quiero jugar esto Este, salieron de beta y Nada más lo sacaron para Me parece que Brasil Bueno, para este Latinoamérica del sur Y Latinoamérica del norte pues no Tenía acceso al juego Me parece Podías jugar con un VPN Pero No es lo mismo Pues no, rifa Ahorita voy a jugar con Un este Ay, qué miedo Este Ahorita Esta Óboro Es un asesino Mago Medio Un midlaner Mago Asesino Los que juegan Mobile Legends Es algo Un poquito Pero poco Parecido A Geason Y Bueno Y los que juegan Lo Esto Ella es como un tipo Talon Más o menos O sea No está parecido Nada más Así Con La primera habilidad Lo que haces Lanzas unos Que son Y se dividen Después Se fragmentan Es en serio Bueno Este El segundo La segunda habilidad Son unos Son unos No Ah El flash más fail Pero Tenía que asegurar La kill No es hambre Es asegurar La kill Este La segunda habilidad Es un hook Un ganchito Que lo lanzas Si le pegas A alguien Lo stuneas Y aparte Puedes redirigir El salto A donde Vayas A querer Caer Vamos a Tratar De pokear Un poco Vamos a Pokear Desgastarlo Ya tenemos Nosotros El último A ver Se va a ir A recuperar No Llegó Con gente Vente Déjate venir Gata asquerosa Déjate venir Gata asquerosa A ver Otro sismo Vamos a Vamos a curarnos Un poco Porque No Perfecto Sale la vida Esta monita Lo que tiene Obro Tiene dos formas De atacar Melee Y arrango Arango Lanzamos unas Estrellitas Ninjas salvajes Ahí bien Poderosas Y Cerca Sacamos una Como katanita Que pega También Iría a ayudarles A mis amiguitos Pero tienen Todo controlado Mejor vamos a Pushar Ganar Experiencia Y Así tendremos Más posibilidades De subir Rápido Y ganar Esto Antes Bien Bien Toss Ese trollito No echa de ver Jugar Nosotros Concentrados En esta Línea Muerto Bitch Please Muerta Ahí Corre Que alcanzó A terminarse El ulti De la gata Esa Y Pude darle El golpe Para que Regresaran Mis navajas Y no Me moría Y no mataba A nadie También que están Tontillos La verdad Están Muy tontillos Estos monos Para la liga En la que estamos No me extraña Que Esa gente nueva Asesinaron A un enemigo Asesinaron A un aliado Asesinato Doble Asesinato Triple Asesinato Doble Asesinato Doble Esto ya fue Está Muy Easy Pisi A ver A ver Quién viene A ver Quién viene Ay Tus Tus Yerbas Asquerosas Nos vamos Con un cuadro Hierro Uno Y Chunks Ay Qué Feo Subir Así Bueno Supongo Todos empezamos Desde abajo No 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 Mira 05 06 06 2 5 1 6 No 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 A ver Vamos a la tienda Porque me quería comprar Un héroe Está caro Nuevo aspecto Oboro Oh Oboro Tiene Skin A ver Cuánto Cuesta Doscientos Sesenta Pesos Una Skin En serio No me Jodas Que me Da Manos También Hace que Se juega Eso No No Sé Pero No Creo Que Valga La Pena De Estar Tanto En Una Skin Vamos A Comprar Scorpios Ok No No Quiero Compartir Vamos A jugar Otra La última Arranque Tres Quieres Cinco Tres Pobres Chapanicos Tres Ya Vamos A ser Conrugido Porque YOLO A ver Se enfoca Por nueve segundos Aumenta Su rango Y sus Ataques Atraviesan Ok Coloco Una trampa Sobre El objetivo Por treinta Segundos Proporación De visibilidad Cuando Una Activa Se Inflinge Daño Y lo Ralentiza Ok Lanza Una flecha Perforante Al objetivo Impulsate Hacia Atrás Supongo Que Los que juegan LOL Esto es como Bueno Esa habilidad Es como La de El ulti De grapes Cuando lo activas Pum Te lanza Hacia atrás He llevado 15 Debrusos De momento 40 Ok Matando a alguien Tenemos más Daño Y cosillas Extras Estos pets Estos Animalitos Que saben Arriba De De mi habilidad Son porque Los desbloqueas Creo que Nivel 20 Me parece No estoy seguro Pero creo que Si en nivel 20 Los desbloqueas Te dan Diferentes cosillas Bueno Ayudas Por ejemplo El mío Hace que Después de dar Tres ataques En Un lapso De 4 segundos Cada ataque Me cura Por ese perro Que pedo Que pedo Que pedo Ahí se muere No En serio Torre En serio Y un FK Dos FK Un FK No hay FK Ok No hay FK no, la neta se me matan vámonos para atrás a curarnos sí, se divide qué tenemos que hacer déjenme leer, culeros joder no puedo tener ahí ¿cómo se llama? ¿dónde está? no, no, no no, es que los mobas luego ponen que puedes elegir a qué objetivo hacerle bueno, a qué campeón hacerle el target bueno, fijarlo para que no le dejes de pegar vamos destrozalo este es el benedicto final no tienes elección para la flecha ¿qué lo he asesinado? Maldito perro ¡Culo! Bueno, ya te mueres No, no te mueres Maldito Lo que le veo mal a este personaje Es que No tienes algo como para alcanzarlos Nada más La primera habilidad Pero O sea No No, no, no Te has muerto, concha Ah, que puñeta No te fue a seguir ese güey Vamos Vamos A ver Vamos a tomar esa vidita Ah, ya tiramos torre de viento A ver Muévete Concha Vamos Estas cositas Me dan CDR Bueno, reducción de enfriamiento Vamos a poner una Acá Vamos a poner minas acá No, no se muere Si se muere ¡Perro! Es este ¿Cómo? ¿Qué es mi vida? Está bien Ah, tres might Ah No, ese es el mío ¿Qué vida? No se ve Está en un cooldown Y yo te la metí A ver Y yo te la metí a ver un compás ¿Qué es esa árbol? Este es el veredicto final Gracias Gracias Lely Ay, ya me había espantado Dale la marita ¡Actívate! ¡Falta cosa! ¡Falta cosa! ¡Falta cosa! ¡Falta cosa! ¡Falta cosa! ¡Justá! ¡Puñetas! ¡Bananá! ¡Hambre! No lo alcanzo con nada. Ahí se enfoca en 9 segundos. Aumenta mi rango. Ataques atraviesan. Y hago más daño físico. ¡No! ¿Qué hice? ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! Una minita aquí. No, Stun sobre Stun. Pinche poder asqueroso, o sea... Miren, lo tengo activo. Y está bugueada la porquería de Gigi. Esos fades con este juego. Vamos a meter ahorita el reporte. A ver, ¿qué están haciendo? No te lo vas a hacer, mija. A menos que traigas el rating de jungla, pero no creo que traigas eso. Son los cochinitos. Tres... Tres y cinco. No, vamos a ayudarle. No, si se lo hace. Se lo hacía la bicha. Uy, que soy la verga, cabrón. No ma... Ya vamos a ganar De puñetas me quedo ahí de nuevo Esa última El buen caite Quitiando, quitiando, quitiando Vámonos, vámonos con todo 16, 5, 3 Ellos no, pues no Bueno Pues yo creo que ya Acá la dejamos Porque Estoy grabando a las 5 de la mañana Ahora México, claro Y pues no Es mucho para Para mí Mi pobre cuerpecita Ya ven que los cochinitos también nos dan ataques cardiovasculares Pues sale Mis pequeños cochinitos Ahí estamos Y ahí sí Si llegan a jugar este jueguito Y quieren probarlo Ahí me pueden agregar Ahí busquenme como un cochinito Así Un cochinito Sale chicos Hasta la próxima Bye Bye